Música Presentamos el editorial hoy titulado Tomar el control El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Iván García denuncia que el alce en los precios de algunos productos en el país no se justifica ya que refleja mucho más de lo que se estipularía por la subida de las materias primas Y como ejemplo destacó que no es posible que en un año el aceite haya subido en ocho ocasiones Y lo lamentable del caso es que el dominicano tiene la percepción de que lo que sube no baja y se acostumbra muy rápido Todos sabemos que en el país las instituciones que tienen que velar para defender a los consumidores no funcionan Entonces la única solución es que nos acostumbremos a cambiar un producto por otro que es la única forma que tenemos para forzar a la baja porque a menor demanda, menores precios Pero los consumidores lamentablemente solo se quejan pero no actúan Por eso los manejan como borregos Como consumidor tenemos que tomar el control para que los precios bajen Hasta el próximo comentario